Lo que estamos haciendo, invitando desde el área de graduado de la Secretaría de Educación de la Universidad a todos los integrantes de la comunidad, tanto pertenecientes al claustro graduado como el claustro de estudiantes, en los últimos años de estudiantes, a participar del evento que se va a desarrollar el próximo jueves 2 de noviembre en la Sociedad Rural, que es la muestra de Endeavor, en donde básicamente se trata de una organización que tiene, si bien es argentina, tiene escala internacional, donde se fomenta al emprendedorismo. Básicamente lo que se hace con este tipo de iniciativas es contar las experiencias, tipo de desarrollo, fomentar la iniciativa en este tipo de cuestiones, con lo cual desde la universidad estamos invitando a toda la comunidad para que asistan a este evento. ¿Cuál es el formato que tiene? ¿Se realizan charlas o qué tipo de actividades? Bueno, en realidad este es como una especie de prueba piloto en la ciudad de Río Cuarto, normalmente se desarrolla con una escala, por supuesto, mucho mayor en la ciudad de Córdoba. En esta ocasión se optó también por Río Cuarto, por la relevancia también que está teniendo en este ámbito también la propia ciudad. Y en esta ocasión lo que se va a estar haciendo es contar experiencias, desarrollos emprendedores, para sobre todo trabajar la cuestión motivacional y establecer ese tipo de primer contacto con gente que esté interesada en tener ese tipo de desarrollos. Decíamos que es el 2 de noviembre, recordanos el lugar y desde qué hora. Va a ser a partir de las 14 horas en el predio de la sociedad rural. ¿Se están realizando inscripciones? ¿A dónde se pueden dirigir los interesados en participar, en asistir? Sí, pueden enviarnos un mail, así sea el correo, al área de graduados de la universidad, como así también lo pueden hacer con cada una de las unidades académicas, en cada una de las facultades, en el área de extensión o también en el área de graduados de cada facultad.